A varios cientos de metros de las playas de la costa oriental de Sudáfrica. Un ejército de depredadores se ha movilizado. Apuntando a millones de sardinas nadando hacia el norte a lo largo de la costa. Delfines comunes lideran la carga. 20.000 pueden unirse a la caza. Formando grupos que pueden llegar a los 5.000. Juntos recorren la costa hasta encontrar a las sardinas. O hasta que las sardinas los encuentren a ellos. Sobre ellos, alcatraces de El Cabo esperan expectantes. Se cree que sincronizan su ciclo de reproducción para que las crías hayan crecido antes de la llegada de las sardinas. Y así puedan disfrutar del banquete. Los buzos tendrán asientos de primera fila para la batalla que se avecina. Nubes de tormenta anuncian la llegada de la migración. Son oleada tras oleada de sardinas agrupadas en cardúmenes que pueden alcanzar los 7 kilómetros de longitud, un kilómetro y medio de ancho y 30 metros de profundidad. Su masa combinada puede acceder a las de la gran migración de Ñus de África. A medida que las sardinas avanzan, los depredadores que han trabajado tan duro para llegar aquí, por fin pueden reclamar su recompensa. Como si estuvieran controladas por fuerzas magnéticas, la coreografía de las sardinas confunde a sus depredadores y evita dejarlas en la mira de un solo perseguidor. Se mantienen juntas, pero tal como los depredadores saben, divididas, sucumbirán. Los delfines son grandes estrategas. Trabajando juntos, acosan a las sardinas, generando muros de burbujas para interrumpir su ruta de escape. Finalmente logran dividir a un grupo pequeño y alejarlo del banco principal. Un cardúmen compacto. Rodeada por depredadores. La esfera de sardinas de 20 metros cambia de rumbo. A medida que los tiburones se acercan, solo se puede escapar hacia un lugar. En un intento final para escapar, las sardinas se dirigen hacia la superficie, solo para quedar al alcance de los alcatraces, que inician un ataque aéreo de gran precisión. Desde 30 metros, se zambullen a 100 kilómetros por hora para atrapar sardinas hasta 10 metros bajo la superficie. En menos de 20 minutos, este cardúmen de sardinas será eliminado. En las próximas semanas, las sardinas perderán muchas batallas como esta, pero en última instancia triunfarán. Su gran número garantiza que sobrevivirán las suficientes como para continuar su dramático ciclo de vida. Una estrategia que les asegura la supervivencia. Aunque para este grupo desafortunado, es el fin del juego. Su gran número garantiza que sobrevivirán las suficientes como la supervivencia. Son oleada tras oleada de sardinas agrupadas en cardúmenes que pueden alcanzar los 7 kilómetros de longitud, un kilómetro y medio de ancho y 30 metros de profundidad. Su masa combinada puede acceder a las de la gran migración de Ñus de África. A medida que las sardinas avanzan, los depredadores que han trabajado tan duro para llegar aquí, por fin pueden reclamar su recompensa. Como si estuvieran controladas por fuerzas magnéticas, la coreografía de las sardinas confunde a sus depredadores y evita dejarlas en la mira de un solo perseguidor. Se mantienen juntas, pero tal como los depredadores saben, divididas, sucumbirán. Los delfines son grandes estrategas. Trabajando juntos, acosan a las sardinas, generando muros de burbujas para interrumpir su ruta de escape. Finalmente logran dividir a un grupo pequeño y alejarlo del banco principal. Un cardumen compacto. Rodeada por depredadores, la esfera de sardinas de 20 metros cambia de rumbo. A medida que los tiburones se acercan, solo se puede escapar hacia un lugar. En un intento final para escapar, las sardinas se dirigen hacia la superficie, solo para quedar al alcance de los alcatraces, que inician un ataque aéreo de gran precisión. Desde 30 metros, se zambullen a 100 kilómetros por hora para atrapar sardinas hasta 10 metros bajo la superficie. En menos de 20 minutos, este cardumen de sardinas será eliminado y las crías hayan crecido antes de la llegada de las sardinas y así puedan disfrutar del banquete. Los buzos tendrán asientos de primera fila para la batalla que se avecina. Nubes de tormenta anuncian la llegada de la migración. Son oleada tras oleada de sardinas agrupadas en cardúmenes que pueden alcanzar los 7 kilómetros de longitud, un kilómetro y medio de ancho y 30 metros de profundidad. Su masa combinada puede acceder a las de la gran migración de Ñus de África. A medida que las sardinas avanzan, los depredadores que han trabajado tan duro para llegar aquí por fin pueden reclamar su recompensa. Como si estuvieran controladas por fuerzas magnéticas, la coreografía de las sardinas confunde a sus depredadores y evita dejarlas en la mira de un solo perseguidor. Se mantienen juntas. Pero tal como los depredadores saben, divididas sucumbirán. Los delfines son grandes estrategas. Trabajando juntos, acosan a las sardinas, generando muros de burbujas para interrumpir su ruta de escape. Finalmente, logran dividir a un grupo pequeño y alejarlo del banco principal. Un cardúmen compacto. Rodeada por depredadores, la esfera de sardinas de 20 metros cambia de rumbo. A medida que los tiburones se acercan, solo se puede escapar hacia un lugar. En un intento final para el mundo,